¿Qué tal amigos? Les saluda su meteoróloga Irene Sanz y bueno, para hoy martes las condiciones van a continuar mayormente estables para gran parte de Florida Central, pero noten que la nubosidad va a ir aumentando durante el transcurso de este martes gracias a que tenemos toda esta humedad entrando desde el sur, una banda frontal que viene en camino, así que poco a poco la nubosidad va a ir creciendo a lo largo de la región. A eso de horas de la tarde, algunos chubascos son posibles en especial al norte de Orlando, los más cuantiosos por decirlo así. En cuanto a las temperaturas, bueno, las máximas van a llegar a sobrepasar los 80 grados, incluso algunos aproximándose los 86 grados durante el transcurso de esta tarde y noten que las lluvias más cuantiosas, las más significativas van a estar al norte de Orlando, pero es posible que tengamos algunos aguaceritos pasando por la región metro. Al sur se queda con condiciones más estables o menos probabilidad de tener lluvias. A eso de la medianoche, temperaturas todavía cálidas en el rango medio alto de los 60 grados y con algunas más lloviznas entrando a la región. Este va a ser el pelatón para el miércoles, más nubosidad, más probabilidad de lluvias, por eso es que las temperaturas van a permanecer mucho más frescas que lo que vamos a tener el día de hoy y lo que tuvimos el día de ayer lunes. Así que prepárense para el frío porque ya poco a poco viene aumentando el riesgo de que hayan lluvias, pase el frente y desciendan las temperaturas. Noten que para el jueves la máxima apenas va a estar llegando a 61 grados y el viernes en la mañana vamos a despertar con temperaturas en el rango bajo de los 40 grados, todavía con un poco de viento y por supuesto esas son las temperaturas para la ciudad de Orlando. Condiciones mucho más frías esperan para los suburbios de aquí de Florida Central. Así que a desempolvar los abrigos, a disfrutar de este periodo de frío que nos llega que promete que ser un poco más extenso de lo que hemos tenido durante gran parte de esta temporada invernal, así que a disfrutar el frío porque ya mismo sabemos que las condiciones volverán a tornarse más cálidas. Les deseo un excelente martes.